No se quiera hablar con tu mamá Si wey Si quieres darle esa de darle a la dirección Si quieres hablar con tu mamá Rukurukuru Rukurukuru No te mandaron, no Rukurukuru No es el trindo de mi camarada Luisito perro Que rato va a ser el próximo besito, comunica yo Toma esa, letal Pero yo soy de otros, güey Pues sí, pues, güey, pero yo ocupo de los míos No, de los otros De los otros De los que los tiro, güey, se los pego Y parece que estás cargándole más, güey De los que sacan Petróleo, güey Aquí está esta madre, güey Ya, güey A ver, casi me expulsan, güey Ya no, güey, mucho te tardar Rocco, Rocco, Rocco ¿A quién? ¿Eh? No estoy haciendo burla a mi camarada Luisito, güey Ya te he dicho una bella dos veces Soy fan, güey Tiempo de contacto a botar Perdimos el objetivo Y se me golpeó ponerle diamantes a la Pupushu Mata más la que no trae diamantes No, mata más la que no trae altahín Recojame un seto ¡Ajá! ¡Gira, pues! ¡Gira, pues! ¡Rugurugurugurú! Mira, sigue entre esta gente Llamo a la tercera, güey ¿Por qué? ¿Quién tiene esta arma? Para ir por un contrato ¡Qué asco! Dari, no creo que vas a andar corriendo como acá el día, güey, por favor Verga, córgame ¿Me da Singh neg GWP? Verga con Du achter el número peco Le dijeron que querrás comprar el UAV, güey Y tú nunca vas a llegar a uno, perro. Mmm, están allá cambiando estos vatos, güey. Ruy, güey, recorró. ¿Qué van a hacer, güey? Mira, que nos mate el taquín, hay que bajar el K-D, güey. No mames, güey, es lo que quiero subir, güey. Ya se aventó uno, güey. Vamos a ver, aquí arriba estos perros. No, ya voy por ahí. Uno se quedó acá en el edificio, güey. Pero es que... No, ya me metieron a un yo, güey, y vi, güey, ellos. Pues yo no, güey. Es que no te me arremes, güey. Si no te quieres morir. Y andame allá peleándote, güey. Mira, aquí está un clasker, güey. Llévatelo. Me fornicaron a la verga. Te llegaron todos hasta aquí. Sí, tanto de arriba. Sí, güey. Tengo una precisión, güey. Lleva algo aquí. No, no. Si ganas esta pelea volverás al combate Pero si pierdes, estarás fuera Para salir debes ganar o capturar el objetivo No, no Bueno, a la tarde decimos, pero a la tarde decimos Cuenta la base ¿Qué tipo puede pagar por tu liberación? Si es que les alcanza Vamos a ver, mi rojo recorró Vamos a poner Si este bato se revive Espérate, caete güey, caete güey, caete güey Dejate llorando güey, como los puniques ¿Qué? Bueno, vamos a comprarnos al arroz güey No, ahorita es una vez y no, no Yo te ganó la bandera güey Por andar de campero güey Mira, qué bonito güey Me mandó hasta el otro lado del mapa Oscar es un rojo recorró Jajajajaja ¡Sacando el helicóptero! ¿Con qué arma saliste, Beto? Ok, pues podemos revivir o no aquí, güey. Todos aquí. Y ahí está el globo, nos vamos. Es que nos dejan. Ahí hay gente, güey. Está todo el equipo. Se van a disparar, güey. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquí está otra tienda, güey. Pueden revivir aún. I'm in the next way. I'm in the next way. I'm in the next way. Whatever you say, man. I'm in the next way. ¿Qué es, güey? Están entrando desde que te fuiste, güey, hicieron un trío, güey. Me flornicaron, bien rico. Aquí es el... el bounty. Aquí viene gente, güey. Aquí viene gente, güey. Ya armas a ese vato, güey, no. No, güey. Por eso lo maté si no me... No, güey, ni me había visto, güey. Mira. Como palmar, güey. Me parece que él también me había escuchado, güey. Sí, güey. No, no, no. Sí. El bounty no hay, no están afuera, güey. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo traigo placas, güey. Traigo las últimas tres, tengan. Me hay de vida entre... A la verga, salú, güey. Tomen ese blindaje. A ver, ¿qué tienes en el truco? Ya lo mataron, güey. Ahí viene, sacante para el mope, güey. Es que todo está bien cerrado con el... Ahí está, una tienda arriba. ¿Vamos a ir para arriba otra vez? ¿Dónde está, güey? Bueno, nos quedamos ahí. Nos vamos a tener que subir como quiera, güey. Le diría que desapareció la tienda. Ahí vienen todos, güey. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde? Marco punto de reunión. Vamos a salir de la multa, cárcel, güey. Avancemos al punto señalado. Vamos a ir maniobrando. Mira, mi perro. Un oculo. Gente, esta gente, van a tomar el sniper, güey. Vamos a la tienda. ¿Dónde está la tienda? Leí revivieron de una tienda. Si quieres que cuide que no se suban estos, güey. Si se suben, que me maten. No tenemos balas, güey. No tenemos balas, güey. Ahora sí, vamos a revivir. Aquí viene el chiludo. ¿Dónde? ¿Dónde está, güey? Hostil, maestro. En el gas. Voy a dar a cagar. Ataque aéreo de precisión enemigo, atento. Párate a la verga, puto muñeco. Uy, Tajín, tengo uno bajado. Tajín, ahí se mataron. Nada más porque se me atravesó ese otro vato, güey. Ahí está en la esquina, güey. En la esquina. Güey, pues en cuál esquina, perros? El rojo recorró. Se me va a ver el único espectador que tengo, a la verga. Pues no les pegas, pues, güey. Los grupos pegar. Valió, verga, mi rojo recorrú. La risa del vato me ha dado un chingo de risa, güey. El rojo recorrido. El lio, verga, Beto. Dos veces te dije, vámonos. Y se quedó el verga. Güey, pues no puede irme, güey. Se me venden a IPA, güey. Obvio, me está amenadeando, güey. Beto, pues yo fui a revivirte y me vine, güey. Por eso, güey. Es que tenía la marca de la muerte. Bueno, ahorita acabo de terminar la transmisión. Y ahorita, ¿a qué te dedicas, Miguel? ¿A la construcción? También. Y ahorita, ¿a qué te dedicas, Miguel? ¿A la construcción? A la construcción. Sí, señor, señor. ¿Tú qué sabes hacer en construcción? Pues nada, pero me tenemos... También me dicen que soy yo. La gente está preguntando en quién trabaja el muchacho. No, 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 no. No, 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 no. Yo voy a cambiar. Yo voy aки pedido para agua, porque yo lo he visto. Exacto, no, 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 no. Una par guaratini es el... Un loquillo. ¡Es así! ¡Puedo trabajar con el chiste! ¿Vamos a tomar perlas de mango o no, güey? Para destapar las minas que están ahí, güey. ¿Fue la que le chingaste a tu jefe, güey? ¿Fue la que le chingaste a tu jefe? Sí, güey. Mañana voy por la otra. ¿Eh? De allá, de México, güey. De las coronas, güey. De la familia. De la que tomaba ricachay y la pulga. Si venden, pero no está bien igual, güey. Y no, en todos los estados. Si le chupas al curro. ¿Dónde cayó la gente, güey? Se metió allá afuera. No, güey, no, güey, no, güey. Acá están los demás, güey. Arriba. ¿Dónde arriba? Amigo. Aquí, güey. No, aquí. Aquí arriba, güey. Todos aquí. Todos aquí. Sí. Todos aquí. Oh, sí, van para la izquierda, güey. Te traigo pura para de cerca, güey. Acá, va, para acá, para acá. Aca son los 3 wey, no mas el que se fue Ah, se estan peleando wey Vamos con el cluster, que veneno de un gato wey Esto no creo, aqui es lo de la piedra wey Aca viene por detrás otro Ay cocho No, no lo mate Mira, pero ando bien la guiado Que mamadas wey, quien le cambio a mi pinche arma que traga a ti Ando bien la guiado pa No lo bien la guiado pa No esta wey No lo miraba wey Nomas lo escuchaba wey, pero no lo miraba wey Vean esta el culero que estaba aqui, que pedo Aqui estaba wey, cuando yo le disparé a tu tabla Munición de pequeño calibre aqui Ando bien la guiado Ando bien la guiado Ando bien la guiado Aquí esta el culero Que va a se estar agachando wey Que va a se estar agachando wey ¿Dónde va a matar? No, no Me va a matar Ya tenemos transporte ¡A tu colega! ¡Ya me está en trema foca! ¡Contacto hostil! ¡Contacto hostil! ¡Llegaron todos wey! ¡Llegaron del gular! ¡No mames! ¡Llegaron con el arco! ¡Llegaron con el arma! ¡Llegaron con el arma! ¡Gana aquí y volverás al combate! ¡Llegarle y tu lucha habrá terminado! ¡Para salir debes ganar o capturar el objetivo! ¡¿Esto te va a tener tres armas o no?! ¡No me gusta! ¡Regresa a la basca! ¡Ah! Esto se va a recuperarte si tienes un vestido A la verga Creo que haya caído alguien aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La gran espectáculo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Paula! ¡Suscríbete al canal! ahhh el sniper lo agarran en el aire mira mira pues me sigo laggeando la verga por la corrupción oh si me esta fallando ahhh 64 64 pai si yo tengo 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 9 10 10 11 11 12 11 12 12 13 15 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 12 15 15 16 Yo voy contigo Beto y de ahí vergas estoy contigo Está adentro Va cayendo algo No pero si se aventaron wey No igual este wey se mete uno y se va a ir wey No se alcanza a ir wey dura la rata abrir esa pendejada No se alcanza a ir wey dura la rata abrir esa pendejada Se alcanza a no mochar Si la rata a uno de estos otros Pues mete el tajín wey Si lo matan se reviven Y se puede revivir Se alcanza a quedar ahí adentro Ahí salió salió Es una verga perro En los próximos más segurados son 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 Ahí están al de este gasto wey Es fusil, tómenlo ¡Ahh hijo de su puta madre wey! ¡Se alcanza a avanzar! Nueva zona segura localizada Mira pues güey, si ves Dani? O no, o no también. Si ves güey! Te va a regañar el pinche tuvarachín, está aquí tranquilo güey. Si ves. Ahorita le subo el volumen al micro o no güey, me da Beto. Lo traigo güey. Es que Beto le corrió, apenas vengo para acá y yo güey. Se corrió. Uy si la agarraste o no? Nombra tu nueva B güey. Vi algo de efectivo. Yo la caja no la quiero. Ya la agarré y tengo especialista. Voy a agarrar un cluster güey. Ponte las placas güey. Y si, voy a ir a pedirle a comprarme. Me braló un pedazo güey. Dame dinero chiludo. Yo traigo, que quieres comprar güey? Yo traigo pagar lo barato. ¿Qué quieres? ¿Quién está aquí? UAB Veo Eferitivo, me encanta Es mejor que te se quede para comprar, a ver si me alcanzo a poner un precision Ahí está el UAB, perro, no lo estás viendo ¿Quién está aquí? Voy a pegar a mi hijo de la verga Pues ya estaba a punto que te va a meter la pinche arma en la frente La chicha en clase como la jefa de la verga allí ¿No oí? Ah Es un local de verga y le están preparando No, wey, aquí está bueno empatrar a Sniper, wey Yo voy a meter mi UAB, no, la gente está aquí Aquí están arriba, wey No, acá está llegando por atrás, wey No, wey Ay, no puedo creer eso No, no puedo creer eso No, no puedo creer eso Cs 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 ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? ¡Contrato de perroñero! ¡Vamos! ¡Marqué un destino! ¡Olvidelo! Sí, pero solo estaban hasta arriba, ¿verdad que no? ¡Oh, güey! ¡Pero, pero por esta madre! ¿El qué? ¡Vamos! ¡Es un lagu esto! ¡El gantito! ¿Cómo fue, Dani? ¡El gantito! mira wey que estoy bien parrio para meterme al gula wey y esta la tienda y hasta atras ya no alcanzo a llegar pues si no se miguel ves rima hehehe No me voy a tirar en el UAB Necesito reconocimiento Y ahí cayó un perro No me voy a ir al wey Vale verga Son dos wey Hay un otro Nadie no alcanzaba a llegar wey Mejor lo hubiera esperado que saliera ese pulero Seguro puto dulac estoy ganando wey Ey estoy un puto veneno Que yo la voy le voy a caer ese culero wey ¿Dónde está? Ah no es porque te ayudaron hijo de la verga shejejejejejejejejej Eh wey tu familia me la vea pelado wey que todos de ti tv de tui youtube la verga no saben que el tajin es el number one everything you know beto te vas a defender o no wey wey cual es el rascahuele ah pues el 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 que venden el labon wey el masca si huelen a perfume wey ah yo pensé que era el sicirisco tu te lo rascas y te hueles el dedo meto beto saca tu de la pinche lata wey se rompio escuchaste se rompio a ver que esta haciendo no lo saques mijo beto hazme caso wey por favor wey a ver mandame un video wey que ya la abriste ah wey tu luego ni la vas a abrir wey pero como que la abras tu porque yo sabes que yo soy de que me digas ramiro chiludo saca una pinche cagomero ramiro mi papá trajo dos wey uno para mi hermano y uno para el para darle a sus amigos y a ti no igual el nos toma de estas wey nomas haré para regalarlas llego yo y se la chingo pero ocupo que me la destapes wey lo bueno que hizo hasta tu para que se las regalas a ti wey choápale x33 x33 nodar cuando van a inyectar a jorgetto lido huayaco wey jejejejeje hay ae hay hay está defe con este vato wey revisemos equip momento yalvas nos veremos pronto ajMart xDD ¡Suscríbete! Hey wey, dile a ese vato, dile a ese vato, pero pregúntame si me preocupo por eso o si me importa. Ya miraste la foto que yo te mandé a ti, wey. Ya vas a empezar con tus chiquiniñadas, wey. Ay, pero ese vato se cojó el tobillo, wey, que se quebró el tobillo, wey. Oh, pues por eso se quebró el pinche tobillo, wey, por caminar con las patas adormidas. Míralo pues, wey. No, wey, yo cuando me levanto que me tiemblan, mejor me quedo parado en lo que se me recuperan, wey. Entrégate, wey. Beto. Ahí me recargo en el pinche, en el lavado, wey. Beto. A veces, wey. Ya defiendo, pero. Cuando estoy cagando, que se me olvida que estoy cagando, wey, hasta que no se instalaciones cuando me paro. Si, wey, ya cuando quieres mi feria no se puede, wey, ya está el pinche mojón ahí. Ahí. A ver, tío, te lo tuve, te lo voy a dejar casi muertes, wey, si llega te lo terminas, wey, o qué. Al ataque Pero es porque no se confía Mira wey, te tapa la de mango y para que veas que vas a matarme hasta mi ahorita wey Dígame Dígame, ¿por qué tenías que la destaparas y ibas a salir con tus pinches chiquiniñadas, perro? Manda ca... Ya wey, porque tiene prisa La tuya Ahí tengo la cabana, no te estoy diciendo que es perro ¿Cómo no? Y mañana me voy por la otra Si te vas a destapar madre, no te estoy acá toreando Ah, le pegué wey, no mames Se paniqueó wey, dijo que wey que se naipeó Lo tuve que prender antes de que se quitara el helicóptero wey Esto me está cayendo mal wey, la mesa Primero wey, que destaque la cerveza que porque si no, no me crees Ya la destapéis, ya te dio sueño Mira pues wey, si el control nunca lo tengo ahí en la mesa wey Wey, tú hablas como si haberas venido algún día aquí a visitarme wey Mmm... Oh, chulo, que se la pelas dice No se la... no se la quiere sacarte, no, si wey Se la pelas así con cuidado Armas corta extra, sí Ah, ya lo perdió este wey, ya Se pasaste de verga wey Ahí está una granada wey, también Tirasela ¿Quién lusteaba aquí wey? Muévete, yo conduzco ¿Qué agarraste, Beto? ¿Quién te saca el arco o qué? Igual te lo voy a agarrar wey Ah, pero es que no me gusta con la alarma que sale wey Pues sí, creo que ya se lo acomodé este México No, wey, no está acomodada la PPSH PPSH Está en la tienda, ya está aventado un globo wey Va a revivir y se va a pelar Uy, pero esa madre la atravesó la... ¿Dónde estaba wey? Quiero vete, ahorita que salga wey, aquí está un gula wey Para que lo agarre Aquí está wey, conmigo Ay, qué perro Ahí va llegando el camión wey Ah, sí Ahí va llegando el camión wey Este vato vino por él, wey Qué puto vato para más fotos Ahí está una tienda wey Sí Todos aquí Estaba otro wey, como por acá de este lado Qué wey Cueno mal cómo Qué verdilla si el pedro no resumenцы en la cara wey Ejeno, estos gatos tomen putos coñones wey Están its super la moto Hostán lo camioncito Tened para allá wey Ven antes de ver los perros No quiero que me diga No queda nada Son los que estarían besando, está aquí Ah, qué malo, la verga, güey, me llovieron vergados por donde sea Y el que me mató fue al otro perro, güey, ni siquiera estaba de sus amigos, güey Ale, verga, güey, no sé qué ponen y se fueron estos bastos A ver si en la feria de cepillina, la verga Me quedan aquí, no sé de dónde Gana aquí y volverás al combate Mierde Demuestra que aún puedes luchar Si, ¿lo puedo quedar por mis armas ahí? ¿En dónde güey? No sé, hay una reviviera recta güey ¿Dónde vas vuelto? Todavía empezó con ese pinche pedo que me aventaste güey ¡Qué bueno güey! ¡Ah, la verga, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Aaah, la verga! ¡Suscríbete a la verga! ¡Mamame! ¡Estamos todos a la verga güey! ¡No, güey! Pensé que estaba lejos ¿Cómo no vas a atravesar las putas balas güey? ¡No te pases de verga! No mames No vaki Eres un vaki Eres un vaki Se drogó Uy, que estén nos encetados en esas mamadas, wey Eh, por qué tan hace hasta arriba a ustedes, wey Ya, wey ¿Están malando el grupo o qué? A la hora que quieras, vaki Uy, vaki Titi Ahora vamos a andar del puro culpo donde quiere la verga, ya aparecen unos pinches tabuleras de ahí de la cantina de la boncha Que bueno que me ve que aquí es un pinche vaki Que entreguarme le da miedo toparme, wey Ándele perro, lo tumbé, wey Yo estoy en la beca Todo lo que hago, wey Tomo tiempo Estás como el trino, todo va a ser malo Son todos los amigos de este colero que mate yo, wey Ahí arriba, arriba Son los que mataron a Beto, wey Lo que más me déle, wey, que estás muy solo Uy, tu puta madre, súbete pendejo Lo he hecho en el equipo pero está debajo en vuestra Convibe el malo Que bebé Conviste el malo Otro pano Conviste el malo Conviste el Cuida en la puta ruenta y abre otros tres del otro lado Más de mate ese colero wey Yiii Fíjelo mire que te hizo para atrás Ahí viene la zona, está aquí Y Que ahí están las cosas güey, me fue venido por las putas cosas Aaaaay voy a que me maten No te dije la ropa, no te metes la ropa Hay gente revivirme güey, es que vamos a quedar o no me van a matar Esto es revivir mi amor No ya no veo güey, no hay otra disparada La gana está en el lag ahora, si sobrevive, volverá Objetivo de recompensa identificado Adelante Gas acercándose Reubicando zona segura Con el puro pinche aroma viejo Ah, te traigo el puto jaca Todo lo que daba es que no me vayas diciendo nada Ahí te va el guantita ayer y donde están los coleros web donde me mataron hasta le caigo web de arriba 8 ¿No? Asalti no va a tirar aquí, tengo que bajarme ahí No, voy para allá Íralo, íralo, íralo Esto es nada, compa ¿Qué pego de tu puta madre? No mames perro, compérate No mames No mames Es puro milagro, estoy vivo la verga Aquí estuve uno arriba wey ¿Para qué es eso? ¡Y el otro! ¡No se rato! 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 ¡Dame el dinero, wey! ¡Dame el dinero, wey! Mira, pues Todos son putas snipers, wey, con la pinche grau Aquí hay armas, wey ¡Marcando fusil de asalto! Igual, aquí están, aquí de vuelta, aquí no nos mató, wey ¡Marcando fusil de asalto! ¡Déjala, déjala, déjala, mierda, wey! ¡Dani! ¡Ocho! ¡Dame el cabrón! ¡Ahí se te lo fue de él! ¡Ahí se te lo fue de él! ¿Dónde estaba este vato, wey? ¡Dame el cabrón! ¡Dame la b**** de allí! ¡Véjelo! ¿Dónde están? ¡No los mire, wey! ¡No, ni ve! ¡El jodiste este que se mire aquí! ¡O esta de acá! ¡Aca atrás hay dos, wey! ¡Quedan a 41 metros! ¡Ahí está el puntito, mira, wey! ¿Están arriba, pues? Sí, ya saben, todos nos vienen a la tienda ¡Ahí está el vato, aquí está el vato, aquí está el vato! ¡Ahí está otro vato! ¡Aventa metros! ¡Esta bota nomás están acá apuntando! ¡No perdamos terreno! ¡Andelante! Me cargó la verga perro ¿Te marcaron Beto? No Yo voy a ir al bunker wey, traigo una tarjeta ¿Dónde está mi tejín? Ahí contigo Ah wey son dos hijos de su puta madre nada más ¿Son cuantos? Dos Los otros, son tres pero el otro estaba más atrás Estás meditando yo creo wey El mofete es el del dinero, si no te lo veía wey No es wey nomás la para corriendo todo el tiempo Esto no es 33 metros de costar de nosotros wey Pues tú crees No pues no ocupas placas para pelear, no ocupas balas wey ¿Cómo verga perro? Mira pa Mira pa Mira wey Mira traigo 38 balas por el otro El otro se hace por el otro Mmmmm No se hace por el otro ¡Mmmmm! ¡Mmm! 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 Yo lo que tenía no valía verga wey ¡Mmm! 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 Yo lo que tenía no valía verga wey No se para de reír wey Me pone nervioso wey ¡Mmm! 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 Se esta aguantando el hito en la verga No? 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 Ay wey es que que tácticas se no hacen cabronadas wey No se me pasan wey Son las prohibidas viejo No la rusa del chiludo nomas se ponga pa dentro el wey Jijijij Wey eso quién es Quién es Yanet x mrnd wey Un pito Un chicharrón un chicharrón de puerco wey con la carnita con una capita de carnita wey oh viejo con valentina verga pues dirá nicha que te mate uno wey mañana mañana sábado eeey pues igual wey pues ahí estaba unas chicharrones de chivo wey perro que tu pones un chivito wey te pongo si ures buenos topes o no sique? le digo al Tajin que si si tuvieras buenos topes o no mmmm bien si o no al Tajin si wey me encarreababa wey hehehehe no mames ahora si me arreglo la pinche pipi 6 para que agarrar el arco wey ya me cancelé a poros No es para que veas lo que es bueno Beto No es para que veas lo que es bueno Beto No es para que veas lo que es bueno Beto No es para que veas lo que es bueno Beto No es para que Beto destape la cerveza wey Porque ya no tiene bien decepcionado que nomas la destape Yo y ese culero no Oye wey ese No se te tiraste un pedo Pues le dijiste con la boca wey No te tiraste o no Muppet Ehh wey Ese culero Pues se nos esta vagando wey Mira wey Beto pero por que no me sigas que esta pinche Ni soldada esta Beto no seas mamon Ni soldada esta wey no te pases de verga No esto No wey No mames Beto no me mandaste las 8 dias wey Es la que saca para fotos chilo esa Mira Me voy a sacar la punta de la verga Y voy a tomar una foto con la mía wey No te va a gustar No te va a gustar No mas no la veas wey Y así la dejas sin verla wey Mira pues Beto Wey esa pinche lata la tienes ahi desde el sábado que piste El bienes que pisteamos wey Ehh wey No mas que no ha tirado No te metes tirando pinche tají que te mate wey Si si Esto como no te dejar que no apetearle a ti wey Esto como no te dejar que no apetearle a ti wey Y Y Y Y Las Ly Y 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 Atacando al tirador Fíjate cómo va a caer ese mono, mira güey Bajo, sí los tomé, pero se alcanzó a meter güey ¿Dónde está güey? ¿Hasta abajo? En la ventana, abajo En la ventana no está bogeada güey, mira que está el mono ahí Están peleando cheludo, vamos Volverá, armamento aliado en camino Hostilen la mira Ahí les caerán dos cajas güey ¿Cuántas cajas son? Un... No pete Aquí nomás es una, no sé dónde caerá la otra Aquí están ahí nomás en las costas de la ventana Me acabaron las balas, valió verga Seguimos con las armas, y ahorita si les topamos Seguimos de la verga Ahí viene wey Me aleja a la... Revive a los nubes Ahorita si Ahorita si les topamos una flecha de trastolera Ahorita si les topamos Mames, mames Se va a hacer revivir con cero, pinches... Resistos wey Te estoy diciendo wey, que se lo quiero revivir con cero dólares wey Ahorita, aquí está una casa wey Eh mira wey, aquí están Allí acá, ah, espérate wey Ah Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Uy, le querré que entre balas de sniper wey, de ustedes Ok gente chiludo Cuanto ataque en aguanta wey Quiero que aquí está un gola wey, que va a caer Están todos aquí chiludo Están todos aquí chiludo Aquí en la entrada esta Si O arriba wey Arriba Ah si ya vi wey No mames wey No mames wey No mames wey No mames wey Pues la verga No se que nadie está aquí en la ciudad mamón No mames wey, tan están abajo todos a la verga Pues yo miré que están disparando arriba pero como estaban peleando con otros weyes Ehhh wey La pelea ha comenzado. Puedes provocar a tu enemigo con palabras o rocas. Mejor con rocas. ¿Están dos adentro? Sí wey. ¿Lo tumbaste? No. Acá vemos. Preparate para luchar. Si ganas esta pelea volverás al combate. Pero si pierdes estarás fuera. Para salir debes ganar o capturar el objetivo. Aquí está este auto moped. Cali está muerto wey. Está reviviendo o te mataron a ti. No mames wey. Aunque los hayan matado wey. No mames wey. Tiene que pegar la puta. Esta putadera ya wey. Mira wey. Es que fácil que la puta. Esto le va a hacer una. Estoy hasta la gárgora aquí wey. No. 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 Llegaron, Dani Ajá Veo efectivo, me encanta Destructivo, me encanta ¡Suscríbete! 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 ¿Me ponen a matar, wey, en este o en el otro? ¡Uno, del que al lado! ¿Dónde está mi cuchillo? ¿Se me perdió, güey? ¡Qué carajo! Ok. ¿Cómo que ya fue parando, güey? Una placa está limpa. Tuvo un mope. ¡Tomen ese blindaje! ¡Tenemos que no te lleve! ¡Vamos! ¡Tenemos que no te lleve! ¡Tenemos que no te lleve! ¡Tenemos que no te lleve! ¡No es cuando tu mente y tu cuerpo están en completa armonía, güey! ¿Y cuando, como se llama? ¿Y canujo te pega ahí, tú? ¡Es también de ese, güey! ¡Y no andes dejando que te pegue ese güey! ¡Ve, tú, échamelo a mi, hijo de su puta madre! ¡Ve, porque, me da la condición, güey! Mira, pues, Dani, güey. Motherfucker. Recojamos esto. Ya estabas caducado, nomás que no traías... Este... Es que pasa, sale y siempre pasa, nomás, según una pinche botella. Cuando tiene nomás el puro pulito, güey, las puras babas. ¡Hola! ¡Ah, qué perros que vienen acá atrás de nosotros! ¡Qué perros se me movió, güey! ¿Sabes que ese güey viene al búnker? ¿Se le pone al búnker? ¡Bien! Aquí está para comprar, güey. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué puta la guiadera, nomás! No, ya está para que a comprar, tú loco. Está bien, ¿no? ¡Vamos! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí está ahí a tres a veinte, güey! Le dije que iba a agarrar el apetito para que todos los mataras, güey. No mancho, nos asustó, güey. No wey, si les pego una flecha dupe wey, si los baja wey Ni que hayan nacido con UAB wey ¡Chúbalo! Vamos, todos dirícanse a la zona segura ¿Cuál concreto wey? Pues Beto trabaja, pues Beto trabaja en el concreto wey, pues explícate Yo no Beto, yo no Vankation No mames wey, Beto la capua Ya renunció con Rosa la de Virgilio ¿La abuelita de quién? ¿De Wattman? ¿De Lola? ¿De Lola? ¿Este ropa? ¿Este roto que me trajo a la speck? Mira, puedes ver si fuera la verdad y tú wey ¿Yo estaba viendo a la nada wey? ¿Pues? ¿Las mamás qué dicen wey? ¡Ese maltracioso ve pues yo me dicen wey! ¡Las tainera! ¿En el expuesto? Rosa, Rosa la... Rosa... Rosa la de Virgilio ¿Estas jugando a donde Oscar? Oscar ya no juega con nosotros Que a las 2 Pero déjame ver si no han puesto nada Ahí ya tiene su team pro player Voy a ir agarrando una menor Eh wey Ese fue el perro No wey aquí sigo No pasas por mi wey Establecido señuelos Voy a ir a comprar otros 5 tacos wey Vente quieres que pase por ti Si wey Por que no Wey voy a ir de verdad No han puesto nada wey como de que ya se les hayan acabado Pero quieres que pase por ti De verdad Que si pues wey Pero ya me enfrento wey Pero ya vienes Pues ahorita solo voy a ver que llegue mi morra wey Oh hasta que llegue tu ok wey Claro wey Ahí te hablo wey con ustedes Si wey Tienen un yo wey vivo o no Si tírenlo No se fue para allá wey se fue para allá Marcando coordenadas en el punto de la línea Mira los Ahí están dos wey Vamos a la nueva zona Ahí están dos wey Vamos a ponerle para allá wey Valió wey Eh wey si te la pego Por que wey Aquí ya está aviento uno wey Ahí viene Mmm Pero tres maestros wey Viste esto viste quebrado wey Y ¿Qué? No se fue para allá wey Todavía estoy... Avancemos al punto señalado. No mames, ya está otro más para allá güey, que no lo veo. Pucho, ahorita que te la pegue. Ahora le pegué a este culero güey. ¿Dónde está güey? Más enano. Los dos corriendo para arriba, los dos van para tu derecha. Sí, para enfrente sí, pero es tu derecha. Ajá. Me mataste a los dos, Beto. Acá no lo veo güey. Ya es que estoy ahorrado bien rápido, Beto. Acá revivieron dos güey en el pinche... Hmm, por eso no es acá güey, eso no es otra. Contacto Contacto No quito a esos vatos, Berto Están arriba Te mató, güey Oh UAB enemigo activo UAB enemigo activo UAB AVANZADO ENEMIGO ARRIBA CON CUIDADO Que pendejo Ahí están, güey, creo Aquí están ¿En dónde? Ahí está, R4, Gato Contacto Acá de la derecha Están disparándoles Están en la parte de atrás, güey UAB enemigo activo Aquí está uno, güey Aquí hay movimiento Olviden lo que dije ¿Puedo levantar ahí, Beto? No, güey, me pate de verla A la izquierda, Beto Güey, no mames No puedo creer eso No puedo creer eso Ah, qué puta decepción, güey No, güey, me pate de verlo Cómo te pate de verla No, yo no pate de verla No, no mira No, no sé No, no. No, no. No, no. No, me pensé que te haya dado Más para allá, güey Uy, yo iba a gata, si no me preocupaba. Verga, esto es una gata. Te lo mato en el corral, culo. Quisiera estar en el corral, wey. No, wey. ¡Está avanzando! Tira el pene de Ruma, hombre. ¿Qué es un hombre? Oye, esa mamá. Ah, wey, wey. Yo no más voy y vengo. Tengo hambre, wey. Si, wey. Mira, yo llevo... Dago mil yo por cada kilo, wey. No voy a revivir a nadie, wey. Tajini, yo iba a cero kills y toda la partida ha muerto, wey. Mira, es que te vas para el parico. No, hombre, güey, eso me pasa. A ti bien excepcionado. No, por eso voy a ir por tacos. Te lo hiciste con los tacos. Wey, este, wey, tenía un puto vato allí, wey. Le disparé al arco, wey. Ahí están arriba de la casa, Tajini. ¿Y qué te mataste, wey? Ya que... Me van a decir que el caca es. ¿Qué te metes, güero? Esto es un cuchillazo, wey. La tableta está aquí. Ah. Ah, la verga. No, esa arma está bien fea, la verga, wey. ¿Vas a seguir jugando, Beto, o no? Eh, yo quiero ir a comprar esto, wey. Me voy a regresar a jugar, wey. Deja nomás, yo también, este, me regreso para atrás porque... Esa es lo mejor bien fea, wey. Vamos a quedar mirando la partida con Beto, wey. Si, no, Beto. Que, wey. Ya vamos a alcanzar a jugar otros. No, wey. Wey, 6 millones de pesos, wey. Chilo, wey. Te ha echado la bolsa, wey. Si eres nuevo. Ya no hubieras ganado. Imagínate, wey. Te retiras de trabajar con un tiempo. Por nuestro propio empresa de comida de gatos, wey. Lo especialista, que hay más西 Narc prepos留ida. Si, no... Esям una estalla en tierra. Gracias.